El presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó casi 40% en tres años, pero las cosas están peor que nunca y por ello urge acelerar que se realice una auditoría para conocer por qué y cómo se ha gastado el dinero, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Consuelo Robles Sierra. La también presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local indicó que la revisión financiera ya se solicitó desde el 23 de febrero y a casi medio año de eso todo ha empeorado y a pesar de ello la Comisión de Vigilancia Controlada por el PRI no ha dictaminado la orden formal para que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco investigue. Nosotros estamos solicitando una auditoría, es lo que nos corresponde hacer y no sin haber ido a revisar ya 22 municipios donde la constante es este desabasto de medicamento, la falta de mantenimiento a los centros de salud, el abandono de los hospitales regionales y una inversión que muchas veces ni siquiera tiene razón de ser porque no estás planeando, no estás ni siquiera dando el número de población. Dijo que el presupuesto para el sector salud se incrementó en 3 mil millones de pesos de 2015 a 2017 al pasar de 9 mil 831 millones a 13 mil 730, no obstante la precarización de los servicios ha sido una constante en Jalisco. Entonces al día de hoy queremos saber si el secretario no sabe planeación estratégica, no conoce el número de enfermedades, no sabe dónde están los enfermos, pues que renuncie, que renuncie porque él está contratado para eso, para saber en dónde, cuándo y cuánto y no hay ninguna justificación para esto. Agregó que la negación sistemática de las grandes deudas de la Secretaría de Salud por parte de su titular Antonio Crucesmada solamente refleja que se quiere ocultar una mala administración. Recordó la historia de enfrentamientos de este personaje con los hospitales civiles de Guadalajara y la deuda de 715 millones de pesos por el Seguro Popular, lo cual no se puede entender si han entrado a las arcas más de 3 mil millones de pesos, argulló. A esto se suman 390 millones de pesos por deudas de homologación salarial. Para Señal Informativa, Julio Ríos.